Partido entre Boca Juniors vs River Plate Pues esta es la Copa de la Liga Argentina Y es el partido de la segunda fase Jornada 7-14 Y el resultado por ahora está 1-0 A favor de River Plate Pero falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar En los últimos segundos, Boca Juniors sigue anotando goles O Boca Juniors puede que Lo empate o le remonte El próximo partido de Boca Juniors será ante Palmeiras Este jueves incorporar Semifinal partido 2-2 O la Copa Libertadores Aquí claramente se ven que Llegaría a los 41 minutos El correo Rondon Para Rondon Al 42 minutos para River Plate 1-0 estaría el partido Así serían los descanso Y pues hasta ahora estará manteniéndose el mismo resultado Ya que Boca Juniors Estar de local y River Plate estaría de visita Por ahora visita estaría ganando En la Copa de la Liga Argentina En la segunda fase Jornada 7-14 O decir, esta primera división Este es el partido de la primera división de Argentina ¿Vale? Pues papo mío vamos a ver las estadísticas del partido Quien estaba superior Entonces vamos a ver si Boca estaba superior O River Plate estaba remontra superior O quien merecía ganar Vale, vamos a seguir desde ahí Aquí claramente se ve Aquí claramente se ve que Boca Juniors estaba River Plate con 56% Y que Boca Juniors tendría 44% Y que Boca Juniors tendría 4-1-4-1 Y aquí también River Plate 4-2-3-1 ¿Vale? Así está ya el partido Por ahora la tabla de posiciones Vamos a ver Pues conmigo nos vemos en el próximo video Cuídense Y bendiciones a todos one La 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 la